Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a tu canal Sabores que Enamoran. Hoy aquí una receta riquísima de un asado de puerco. Lleva chile colorado. Es riquísima esta receta. Seguramente la vas a repetir muchas veces en tu familia. Comenzamos. En un sartén vamos a vaciar un poquito de aceite de tu preferencia. En mi caso es aceite de oliva. Sí, estamos utilizando un promedio de un kilo de pierna de puerco de cerdo para poder consumirla suavecita, que sea de a tu agrado. Hay que vaciar un poco de agua para que pueda soltar todavía más jugos. Para sazonar o darle sabor a esta carne que está soltando jugo, vamos a moler lo que es la pimienta. En este caso yo estoy poniendo pimienta entera. Si tú tienes por ahí pimienta en polvo, no hay problema. Le ponemos una cucharadita aproximadamente. Sí, vamos a moler la pimienta bien, bien moledita. Vamos a agregar las demás especies. Que recuerda, es la base de todo guisado para que pueda resaltar los sabores que necesitamos ahorita en esta rica pierna de puerco en trozo. Sí, vamos a moler los demás ingredientes. Dos dientes de ajo. También comino por ahí. En este caso ya tenía algo de comino en polvo. Vamos a poner también una cucharadita de comino en polvo. Bien triturados, bien molidos estas especies. Si tú tienes las especies en polvo, adelante. Esto es cuestión de hacerlo práctico. Quede bien, bien incorporado. Para que sea obviamente una manera fácil de vaciarlos, vamos a poner como un cuartito, unos 250 mililitros ahorita de esta agua que tengo aquí en mi lado para poder mezclarlo bien y poder vaciarlos al guiso que tenemos ahorita de la carne. Con un poco de sal también, sobre todo para que resalten los sabores. Si tienes sal en grano, igualmente vamos a añadir dentro de estos ingredientes. Mira. ¿Sí? Para poder mezclar. En cantidad, pues la verdad llega, en este molcajete llega a casi a llenar el molcajete para que pueda disolver todos, todos los ingredientes. De esta manera sea más fácil. ¿De dónde nos visitas? El canal lo ves de dónde, qué país, platícanos. Y vamos a ver cómo te sale la receta. Ahora vamos a incorporar toda esta mezcla de especies con el agua para poder hacer que se llegue a cocer por unos 15 minutos más o menos. Tú vas sirviendo poco a poco según la flama que tengas ahí en tu estufa. Debe estar bien, bien cubierta esta carne de esta mezcla. ¿Sí? Va a cocerse esa carne que quede suavecita para que podamos seguir con el siguiente paso. Trata de checarla siempre, que te esté toda bien cubierta. Que se va a consumir. ¿Sí? Otro secretito. Vamos a ponerle aquí un poquito de ralladura de manzana. Perdón, de naranja. ¿Sí? Para que le dé ese sabor asíito que también se resalta muy bien en este asado de puerco. Dicen por ahí una comida de boda. ¿Sí? Como la has probado tú, la has probado en alguna fiesta, un asado de puerco es muy, muy rica. De hecho, la salsa que le vamos a poner la tenemos en otra receta de nuestro canal para que la puedas checar. Mira, ya se va consumiendo el agua. Ya pasaron como unos 15 minutos. Tú vas a ir checando poco a poco que el líquido que pusiste con la especies se vaya consumiendo. ¿Sí? Para que de esta manera te asegures que toda la carne queda bien cocida. Ya se ha consumido aquí totalmente el líquido. Seguimos moviendo para que selles bien los trozos de carne, bien doraditos. Y de esta manera te des cuenta, inclusive los olores ya se incorporaron bien. Ya se siente ese aroma rico de la carne de puerco dorada. Si tú crees que le hace falta un poquitito de aceite, con confianza lo puedes añadir. Vamos agregando la salsa de chile guajillo. Revisen nuestro canal. Ahí tenemos la receta de la salsa de chile guajillo. Es riquísima y muy, muy fácil, la verdad. Esta salsa es una ventaja tenerla siempre preparada porque lo puedes utilizar en este platillo de carne de puerco en trozo, en chile colorado le llamamos. O también tal vez en unos nopales. Si tengas unos nopalitos que hayas cocido, puedes utilizar esta salsa también. ¿Sí? Huevito en salsa. Hay muchas maneras de poder utilizar esta salsa de chile guajillo. Inclusive en unas enchiladas. Imagínate, unas enchiladas potosinas o zacatecanas o de dónde las ves. Tú ponle la salsa de chile guajillo. Mira, vamos a agregar unas hojitas de laurel todavía para resaltar ese saborcito del chile guajillo. ¿Ok? Lo dejamos hervir todavía por unos minutitos más. Tapamos la olla, otros cinco minutos y la revisamos. Mira, como ves, ya inclusive el líquido de la salsa ya está más espesita porque la misma grasita que soltó la carne y todo hace que lleve otra consistencia. Huele riquísimo. ¿Sí? Toda, toda está muy, muy suavecita. Ahora listo. Vamos a ponerle nuestro plato. Y así, amigos, así queda este riquísimo platillo de carne de puerco en trozo en chile colorado, chile guajillo. Comparte nuestro video. Si te sirvió, lo hiciste, lo mejoraste, platícame con mucho gusto. Vemos tus comentarios. Comparte el video. Seguramente alguien está esperando una receta facilita de chile guajillo donde aplicarlo y esta es una excelente opción. ¿Sí? Con un arroz exquisito. Se antoja mucho con un arroz. Un arroz rojo, blanco, cual sea tu elección. Muchas gracias. Comparte el video. Estamos haciendo más recetas para ti. ¡Gracias!